El Paraninfo Paulo Emilio Macías fue escenario de un ciclo de charlas organizadas entre la CENESIT y el Departamento de Becas y Relaciones Internacionales de la UTM. Su contenido se basó en las ayudas económicas que esta cartera de Estado está ofreciendo a estudiantes, docentes e investigadores para la compra de equipos o materiales, financiamientos de tesis y capacitaciones para postulantes de becas en el exterior. Existe información muy relevante en el sentido de las tesis, por ejemplo, en donde se ha determinado que muchos estudiantes no concluyen sus tesis o ni siquiera inician sus tesis por el tema económico. Hemos presentado ante la comunidad universitaria esta opción, que es una opción muy buena, financiada por el gobierno nacional y promovida por la CENESIT y esperamos que la mayor cantidad posible de estudiantes se acojan a estos beneficios de ayudas económicas. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, es decir, replicar todos los programas que tenemos en CENESIT a los usuarios que son los estudiantes y coordinar con las direcciones, en este caso de Relaciones Internacionales o de Bienestar de Estudiación de las Universidades, el tema de cómo aprovechar estos programas con los chicos, es decir, cómo llegar más a los estudiantes. Para nosotros es importante tener el contacto con los chicos, poder realmente contarles que el programa está ahí, no es un programa que se está desarrollando, es un programa que ya está fondeado, es decir, tiene presupuesto, es un programa que ya está beneficiando a más de 90 personas a nivel nacional y que esperamos llegue a muchas más personas de este año. Con esta iniciativa la CENESIT pretende contrarrestar algunos de los problemas más comunes que suelen enfrentar los profesionales y egresados en nuestro país. Con el financiamiento de tesis se busca evitar que debido a la falta de recursos muchos egresados no puedan terminar su carrera. El financiamiento de equipos y materiales de trabajo es una gran ayuda ya que estos pueden ser utilizados tanto en el desarrollo de tesis como en investigaciones. Y la capacitación de postulación brinda valiosas herramientas para quienes deseen obtener un título de cuarto nivel en el extranjero. Es importante porque me dan opciones para aplicar a otras becas, becas como las para tesis, para finalizar mi tesis y pues para acceder a otros medios de educación en otro lugar del país. Es importante para nosotros como estudiantes tener conocimiento de todas estas becas que presta la CENESIT. Los compañeros saben cómo pueden acceder, dónde pueden postular, acceder a las becas y las páginas que están disponibles gracias a las becas que están en Ecuador y el presidente también, el gobierno que ha fomentado eso. La gran concurrencia registrada en cada una de estas charlas grafica el interés por acceder a alguna de estas ayudas económicas que está entregando la CENESIT para fomentar varios aspectos de la formación superior en nuestro país. Otra de las maneras en que el gobierno nacional impulsa el buen vivir consagrado en nuestra constitución. Tú aplicas hasta el momento en que hablas postulación. Lo que te perjudicaría es que si ya en el comienzo de semestre ya no serías elegido para poder aplicar otra de las ayudas.